Hola Bueno pues queremos expresar nuestro gran gusto y honra de estar aquí celebrando el cumpleaños de mi mamá Es un número que no podemos decir bajo instrucciones de ella Pero que padre que estamos aquí, me encanta la idea Y que cumpla muchísimos más, mami te quiero muchísimo Alicia te deseo lo mejor, este y todos los que vengan Muchísimas gracias por abrirme la puerta de tu casa y mil gracias, te quiero y aquí estoy No tenía opción Como verás es selva, te felicito porque es una entrada de la primavera Cinco veces quince años, que seas muy feliz y que muchos años estemos juntas como siempre Te quiero mucho Muchas gracias y muchas felicidades Hola Alicia, aquí estamos todas tus amigas diplomáticas y te deseamos un feliz cumpleaños Quiero desearte lo mejor en este nuevo año que empieza de tu cumpleaños, que los disfrutes mucho, eres muy agradable, muy simpática y tienes por eso tantos amigos que te acompañan Y también haces las mejores fiestas en México Querida Alicia, celebro con mucho gusto y mucho cariño tu cumpleaños Y con esta fiesta excepcional que es creación tuya, te deseo lo mejor para hoy y para siempre Pues me da muchísimo gusto estar acompañando aquí a la preciosa Alice en el aniversario de su natalicio Porque ella es ageless, una gente que se mantiene joven, fue una magnífica idea Además esta maravillosa fiesta con todo mundo vestido elegante como debe de ser para estar acompañándola Alice muchas felicidades, un abrazo Alicia, te deseo que todo lo que estés pasando lo disfrutes muchísimo, que tengas muy buena época y que seas siempre tan buena amiga y tan increíble mujer como eres Un besote Alicia, te deseo todo género de felicidades, que la pases muy bien con todos tus amigos, tienes abundancia de amigos y que tengas abundancia de felicidad y de muchos éxitos Alicia querida, aquí te ostienes, hemos gozado desde la invitación misma, el ir por los vestidos nos llevó a una fantasía que ahora se ve realidad Te felicito, eres muy creativa y Everardo, Marcela y Sandra me han nombrado representante para que te deseamos muchas felicidades Y yo te tengo un pequeño regalo, muy pequeño pero que quiero hacerlo público de una vez Mira, te traje una flor chiquita porque creo que es lo que más se acerca a ti y a tu belleza Que seas muy feliz Lichita, muchísimas gracias por la invitación a este gran agasaje Es siempre un placer verte Con todos tus familiares y tus amigos Ojalá que vivas muchos años más Para disfrutar de uno al otro Muchas gracias, Lichita Bueno pues un saludo muy cariñoso para la doctora Lichita Greg a la que queremos muchísimo desde hace bastante tiempo Y les deseamos estos años de los cumpleaños No, pero muchos más de completa felicidad Muchas gracias por permitirnos estar aquí Esta es una noche memorable para nuestra queridísima amiga Alicia Zaira y yo le dejamos y le damos un abrazo fraternal La queremos mucho y que sea uno de sus mejores días Muchas felicidades Alicia Aquí saludando a Alicia en este cumpleaños Que la pases excelentemente divertida Está padrísima tu fiesta Al rato me cambio Pero ahorita soy de chef Gracias por estar aquí con nosotros Y compartir siempre tu cariño, tu amor y tu bondad Te quiero muchísimo A ti y a tus hijos Desde que te conocí A la doctora Alicia Un agradecimiento por darme la oportunidad De estar aquí Muchas felicidades doctora Se le deseo todo lo mejor A usted y a su familia Muchas gracias Silencio ¡Suscríbete al canal! Muchas felicidades a la cumpleañera Alicia, le deseamos lo mejor y que se la pase muy bien. ¡Feliz cumpleaños Alicia! ¡Que la pases muy bien! Hola Alicia, ya sabes que te quiero muchísimo, te agradezco infinitamente todo lo que he aprendido de ti y lo más que te puedo desear es que Dios te bendiga y que tengas mucha salud, te quiero mucho. Buenas noches, muchas felicidades, la queremos mucho. Lichita preciosa, me da mucho gusto estar aquí festejándote y te deseo muchos, muchos más años de felicidad, alegría en compañía de tus seres queridos, que yo me incluyo y que sigas produciendo y trabajando como siempre lo haces con tu talento y gran inteligencia. Te dejo miles de besos. Alice Lee, hoy es un día muy, muy especial. Dios nos ha permitido tener tantas cosas juntas a pesar de la distancia y del tiempo. Te sigo queriendo, eres mi hermana y eres alguien muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Alí, linda, feliz cumpleaños, en verdad te deseo lo mejor, además que eres una persona extraordinaria, una amiga extraordinaria, una doctora maravillosa, siempre te llevo dentro de mi corazón y sabes que te amamos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Fuertes aplausos 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 Fuertes aplausos